Mobile Home publicada hace solo un día, tres cuartos, un baño, 18 mil dólares. Es un precio muy bueno por la zona de Kentucky. Vamos con el video, lo analizamos juntos y vemos si es lo que te sirve. Vamos para allá. Buen día, buenas tardes gente. Estamos ya en la zona de Kentucky. Gente que nos escribía que estoy buscando Mobile Home en la zona de Kentucky. Yo siempre leo los comentarios de ustedes. Siempre leo los comentarios de ustedes a todos los que nos dicen queremos Mobile Home en el estado, tal lugar, en tal ciudad. Yo los miro y trato de ayudarlos en la búsqueda para facilitarle la búsqueda y darle mis orientaciones con lo que les voy comentando. Recordá que si aparte de estas orientaciones tú quieres tener una asesoría personalizada especialmente para ayudarte específicamente a invertir en Mobile Home, a cómo hacer para comenzar con este negocio de las Mobile Home, a que te haga un plan con unas metas estipuladas a mediano, corto y largo plazo según la inversión que quieres hacer, el retorno que quieres tener de ganancia. Nuestra compañía te ayuda justamente a crearte un plan. Te damos un Excel para los gastos y para organizarte un poquito cómo comenzar y acompañarte en el proceso de inversión en casas móviles. Esta Mobile Home en Kentucky está ubicada en la zona de Dry Ridge en Kentucky. Es de tres cuartos, un baño, vale 18 mil dólares. Según el vendedor, el aire central funciona muy bien y eso es muy importante. Así que vamos a ver juntos la Mobile Home. Comentamos, también me encanta leer tus comentarios cuando me decís mirá, yo creo que la cocina está de este color, está fea, le hubieran cambiado este mueble, le hubieran hecho esta cosita para allá. Creo que entre todos nos contribuimos y nos ayudamos a crecer en la comunidad hispana del canal Todo Mobile Home. Vamos a verla. Bueno gente, esta Mobile Home se encuentra en Dry Ridge, Kentucky. Como les digo, es una Mobile Home de tres habitaciones y un baño y está solamente en 18 mil dólares. Acá las fotos que les voy a mostrar, se nota que la gente no estaba especializada en vender la casa. Es un desorden impresionante, pero a pesar del desorden se llega a ver la calidad de la estructura que se ve que está bien. Aclaran que no la venden amoblada la casa, tal vez por eso hay todo ese desorden, se veían las cajas en otra foto. Pero bueno, indudablemente tenían bastantes cosas adentro de la casa. Si las personas te dejan la casa, lo que tienes que contar es que vas a tener que alquilar un dumpster para quitar tanta basura que suelen dejar, como en nuestro canal de sobrepruegas muchas veces te lo mostramos. Pero bueno, es una casa que se ve interesante, los muebles, la alacena, fíjense los gabinetes cómo se ven, que se ven bien. Una aclaración que hace el dueño es que el calentador es a gas. Miren las luces del árbol de navidad que le pusieron en el techo. La verdad que es un poquito extraña la decoración, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen que pensar que eso siempre se decora, se arregla a su gusto, eso lo pueden arreglar siempre. Pero bueno, fíjense, más que nada techos, paredes, como siempre les digo, la estructura que está en condiciones. Pero puede ser una posibilidad interesante en 18.000 dólares con tres cuartos y un baño en la zona de Kentucky que suele estar arriba de los 20.000 dólares en esta área. Como les digo, la persona hace una aclaración en la publicación, que va a estar el link abajo en el primer comentario, es que la necesita vender urgente. Según dice ella, no explica las razones, pero dice que la precisa vender urgente. Así que bueno, tal vez eso te da un margen para que puedas negociar un poquito el precio. Acá estamos viendo la zona del Landry. Fíjense en el desorden también que hay acá en la zona del baño. Por ahí, por lo que yo aprecio así a través de las fotos, por eso te muestro bien los rincones, los techos y todo, es que básicamente lo que necesitaría sería una limpieza profunda y orden. Pero vería que la estructura está bien, ahí ese piso que está como sobrepuesto, habría que ver qué es lo que hay. No veo así señales como de likeos o de problemas por ahí estructurales, pero bueno, siempre una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que uno lo ve cuando lo visita personalmente. Por eso siempre te digo que cualquier tipo de preguntas para una información más profunda la hagas en el link que está en el primer comentario abajo. Y si precisas alguna asesoría en lo que es inversión de Movijón, también tengas la libertad de poder solicitarla, no hay problema. Por eso que también te dejo el link en ese comentario. Así que bueno, se ve bastante bien, me pareció interesante mostrártela. Deseo que pueda ser de lo que necesitas, de lo que sea de tu utilidad, de lo que busques tal vez para ti, para tu familia, para invertir. Y si no, bueno, sabés de poder compartírsela tal vez a alguien que esté por la zona de Kentucky, que le pueda ser de utilidad, tal vez por lo menos para que la veas, puede ser una opción interesante para considerar. Gente de Kentucky, deseo que justamente sea el área, la zona, la Movijón que estás buscando, que sea de tu utilidad. Siempre te digo, yo no soy el dueño de esta Movijón, contactalo, te dejo el enlace, está en el primer comentario para que tú cliques, te lleva a la publicación directa del vendedor. Si cuando cliques ya no está la publicación, te va a decir enlace no disponible. Y también tenés el enlace para contactarme y para poder tener juntos una conversación con la asesoría de Mobile Home. Nos vemos muy prontito en un próximo video. Chau. Chau.